Una parranda fue interrumpida por sicarios motorizados que llegaron y sin mediar palabras empezaron a disparar contra Wilmer Gordillo León, más conocido como Wimba, quien recibió siete impactos de bala, malherido, fue llevado hasta el hospital de San Roque pero llegó sin signos vitales. El caso se registró este domingo en horas de la madrugada en el barrio San Martín del municipio del Copey en el Cesar. Se supo que en este atentado criminal resultó herido Jesús Herrera, quien fue llevado de urgencias hasta el hospital de la población, pero debido a la gravedad de las heridas, fue necesario su traslado a una clínica de Valledupar. De acuerdo a testigos, varias personas se encontraban departiendo de una parranda en la terraza de una vivienda del mencionado sector, cuando fueron sorprendidos por dos hombres que se movilizaban en motocicletas, quienes dispararon contra las víctimas. Familiares de Wilmer Gordillo piden a las autoridades adelantar las indagaciones para esclarecer el homicidio y no quede en la impunidad.